Nuevamente estoy aquí en tu presencia, contemplando la belleza de tu estampa, salpicando por la espuma de tus olas, envolviéndome en recuerdos de la infancia. Cantabrigo, Cantabrigo, cuantas veces vi llorar sobre tus playas. Cantabrigo, Cantabrigo, con salitre a flor de piel, agua y arena. Cantabrigo, Cantabrigo, con salitre a flor de piel, agua y arena. Cantabrigo, Navegando día a día por tus aguas, aprendí a respetarte y a quererte. Tu bravura y tu nobleza me entusiasma, tu crueldad y tu fiereza me estremece. Cantabrigo, Cantabrigo, colmado y enfurecido y dulce amargo. Cantabrigo, Cantabrigo, indomable y luchador, llave de desmanso. Cantabrigo, Cantabrigo, indomable y luchador, llave de desmanso. Las sirenas de los barcos en la niebla, marineros a merced de la galerna. En contraste con tus playas en verano, con los niños jugando sobre la arena. Cantabrigo, 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 cuantas veces sin llorar sobre tus playas. Cantabrigo, Cantabrigo, con salitre a flor de piel, agua y arena. Cantabrigo, 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 con salitre a flor de piel, agua y arena. Cantabrigo, 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 cabecita. Las casas de a los pueblos que Tuvañas, a Cantabrigia, a Oscar de Asturias y Galicia. Y sus hombres que paman en sus aguas, a veces pagan el tributo con sus vidas. Cantabricón, Cantabricón, colmado, enfurecido y dulce amargo Cantabricón, Cantabricón, indomable y luchador y a veces valzón Cantabricón, Cantabricón, indomable y luchador y a veces valzón Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad hasta en el sol de mi ciudad Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante Justo en el momento en que empezaba a sospechar Que la ilusión me abandonó sin avisar Justo en el instante en que empezaba a olvidar Atreverme a imaginar, a inventar Apareces tú y me das la mano Y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa de seguir Adelante, adelante, adelante Adelante, 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 adelante Nuevamente estoy aquí en tu presencia Contemplando la belleza de tu estampa Salpicando por la espuma de tus olas Envolviéndome en recuerdos de la infancia Cantabrigo, Cantabrigo Cuántas veces vi llorar sobre tus playas Cantabrigo, Cantabrigo Con sal y crea flor de piel, agua y arena Cantabrigo, Cantabrigo Con sal y crea flor de piel, agua y arena Navegando día a día por tus aguas Aprendí a respetarte y a quererte